Se oye el rumor de un pregonar que dice así, el yerberito llegó, llegó. Traigo hierba solta, a la garganta, traigo pés y muero, para el chasón, traigo abertamero, para tu destino, traigo la bruta, para que estén luna. También traigo al paja, para la gente plaja, el apasote, para los brotes que venden. Para el que no ven, con esta hierba, fue caso que quiero ver ojo.